...a la hora de entender las necesidades del pueblo. ¿Qué mejor, compañeros? ¿Qué mejor? También yo quiero hacer un llamado a todos aquellos independientes que se quieran sumar a estas propuestas. Si hay algo que no nos caracteriza son los personalismos ni los sectarismos. Si algo nos caracteriza es la amplitud de criterio y la amplitud de mirada ante las necesidades de ustedes. Estamos en un momento, vuelvo a repetirles, difícil. Tenemos que resistir, sostenernos, cuidar las fuentes laborales. Tenemos que trabajar todos juntos. Agradecerles fundamentalmente que hayan hecho posible que Carlos de Grandi sea intendente de esta ciudad. Digo esto porque cuando Carlos me insistía que diga unas palabras saben bien que no soy de aquellos que miran para atrás. Pero es muy importante a veces mirar para atrás para darnos cuenta de dónde estamos. Y me venía a la memoria allá por 1998, 99, cuando el intendente y Carlos eran concejales junto con el Egrito Marinuzzi y ya soñaban con una Puerto General San Martín grande. Y sin temor de equivocarme, me acuerdo cuando había un concepto de lo que era la ciudad de Puerto General San Martín y se la comparaba con otras ciudades que era una ciudad que no avanzaba. Y faltó que llegue el 2001 Carlos a la Intendencia para ver cómo empezó a transformar esta ciudad. No les voy a decir a ustedes que lo ven todos los días y quizás no logran apreciar la magnitud del esfuerzo y el trabajo que tiene... Gracias.